BIOGRAFÍAS EN PBO Sus estudios en el Centro Experimental de la Cinematografía y su carrera en el cine comenzó a principios de los 50. En 1965 actuó junto a Frank Sinatra en Von Ryan Express. En la televisión italiana participó en Tempo di Danza, Il Paroliere Cuestos Conociuto, al lado de Lelio Lutazzi y en 1965 el musical Scaramush. El 14 de marzo de 1970, Io Agatha et Tu realizó Canzonissima y lanzó el famoso baile Tuka Tuka. En 1971 es nuevamente protagonista de Canzonissima con la canción Quizás Se Va. Hizo programas de éxito como Milelucci y Tanto Scuse. En 1978 condujo Maquesera y en 1982 Fantástico 3. Junto a Corrado y Sabani. En el 84 siguió siendo popular con Pronto Rafaela, un programa concurso de llamadas telefónicas en vivo y con público. En el 86 dirigió Domenica Im. Y en 1987 fue a Telecinque donde realizó Rafaela Carrashow y Il Príncipe Azurro. En 1990 regresó a La Rai con Weekend con Rafaela Carras. Y en 1991 Fantástico. Presentó para la televisión española el programa Hola Rafaela. Y en Italia, entre 1995 al 98 hizo Caramba, qué sorpresa en La Rai 1. De octubre del 98 al 6 de enero del 99 presentó para Rai 1, Domenica Inn. Entre sus temas más populares destacaron Fiesta, Lucas, en el amor todo es esperar, qué dolor, rumore y caliente caliente. En 1981 lanzó la balada Io non vivo sensate, que en castellano se llamó Yo no sé vivir sin ti. El 16 de octubre de 1987 fue premiada en el America Christopher Columbus Awards en Washington, D.C. En el 2019 regresó a la televisión como presentadora de un programa de entrevistas con personalidades llamado Arracontare Cominciatú. Rafaela Carras falleció a las 16 horas con 20 minutos del 5 de julio del 2021 en Roma. Biografías en PBO